Hola chicos y chicas, muy buenas tardes. Es un placer para mí de nuevo estar con vosotros. Esto es lo mejor en 4K, como todos sabéis soy Leoni. Tengo que hacer muchísimas, muchos apartados hoy. Vamos a empezar por el principio. Este vídeo entero, porque se lo he prometido, se lo he dedicado a Elena, que es la hija del suscriptor Rubio18, que es mi colega. Con lo cual, Elena, muchas gracias por estar ahí, también animando. Me dice tu padre allí que estás animando siempre el canal. Pues este vídeo es para ti y un beso muy fuerte para Elena. Bueno, y a ver, tenemos buenas noticias y malas. La buena es que vamos a sortear ya, ahora mismo, el X96, el Android que nos cedió GearBest. Y la mala es que, bueno, tenía una sorpresa para hoy, que yo creo que todos sabéis lo que es. Pues, porque ya la he contado por ahí a la gente, ya se ha ido. Es que yo macho soy y no puedo guardar ahí un secreto. Bueno, vamos a tener un nuevo OLED de 65, no para pruebas y tal, un OLED que nos hemos comprado aquí para el canal, ¿vale? Eso sí, no voy a decir más, que tal, aunque todos sabéis qué es. Me lo iban a entregar hoy a las 12, ¿vale? Y bueno, me ha llamado de la agencia de transportes, que ha habido un problema y está en otra ciudad. ¿Vale? Con lo cual, bueno, yo, bueno, a veces pasa. Yo recuerdo hace bastante tiempo con una LED, no sé qué tienda era, que me pasó lo mismo. Es viernes, ya sabéis, el lunes darán parte, la empaquetarán otra vez. Y yo creo que hasta el miércoles, a lo mejor el martes con suerte, pero bueno, hasta el miércoles o el jueves no vamos a tener tele. Pero bueno, la tele está ya apagada y la tele está ya. O sea, que no hay ningún problema. Y ya, la mejor noticia de hoy es que ha venido a verme mi gran amigo, Juan Carlos de Mundo Audio. ¡Machos, tío! ¿Cómo es que has venido aquí, macho, con el cochecete aquí? Hemos comido, lo hemos pasado bien. ¿Qué tal estás? Hemos comido, lo hemos pasado muy bien. Y encantado de estar aquí contigo y de hacer un vídeo. Joder, para el canal y tal. Bueno, oye, sé que te has traído algo que me vas a dejar que traste por ahí el CIDO, ¿no? El nuevo CIDO X20 Pro. Bueno, madre mía, qué regalos que me traes. Para hacer papá nuevo, macho, me hago en la leche. Y luego, bueno, te quería preguntar. Ya por fin tiene el DUNE, están ya por fin, ya están todos repartidos. Después de algunos problemas con las distribuciones y todo ya lo tenemos todo ya empaquetado. Nos llegan más esta próxima semana, pero seguimos teniendo unas pocas unidades en stock para poder enviar a partir del lunes o la semana. Yo, bueno, yo sabes que, joder, me han pedido ya la comparativa. La verdad que he estado liado, pero sí, tengo pendiente de hacer varias cosas. Yo el DUNE, la verdad, cosas buenas, todo. La verdad que es fácil, la imagen es súper limpia, el rescalador es bueno. La conversión HDR, o sea, SDR a HDR, la verdad que la borda es muy buena. El Dolby Vision, ya sabes, si no se pagan las licencias o las cosas, todo llegará. Pero bueno, todo llegará, a ver, ojalá. Bueno, tenemos hoy, chicos, lo que nos cedió GearBest, pues bueno, tenemos el X96Y, creo que se llama, o X96 Plus. Pues qué chulo el regalito, sí. Hombre, claro, es un regalo que me cedió GearBest para mí, para quedármelo yo. Y yo tengo bastantes, bastantes trastos, y oye, os lo quiero ceder a vosotros, porque yo el otro día le comentaba a mi mujer, estoy contentísimo, Juan Carlos, por el canal, todos los suscriptores, una educación, macho, porque sabes que lo de las teles y tal, siempre hay discusiones de a mí me gusta tal marca, tal cual. Bueno, pues una, no sé, la verdad que la gente, una educación, la gente pregunta, le ayudamos, y no sé, la verdad que yo, joder, yo creo que es el camino y súper contento, la verdad, la verdad que os quiero a todos vosotros, porque sois una pasada y, joder, la verdad que muy bien, muy bien. Y bueno, venga, va, tenemos aquí, bueno, ya lo he dicho, el X96, se han apuntado al sorteo, se han apuntado al sorteo, pues 180 y tantas personas, ¿sabes? Casi 200 ahí, León y me apunto, León y me apunto. Tú no te has apuntado, pero a ti no te lo regalo, que tú te has apuntado. Por eso, faltaría que comiese y saliese. ¡Que te lo vayas! Bueno, por favor. Bueno, chicos, tenéis aquí, vamos a ver, vamos a ver, quieres ser tú la mano inocente. La mano inocente. Voy a serla yo. Venga, va, pues vamos a ver. Lo debería, pero... Vamos a ver, venga, va, pues venga, tápate los ojos y coge la que quieras. ¡Qué cabrón! A ver, vamos a ver. Sí, bueno, a ver, papelito, ¿lo abres tú? Tú primero. ¿Yo? Venga, a ver. Me suena. Léelo tú en voz alta. Y lo vemos. David Portillo. David Portillo. ¡Ostras! David Portillo, a ver. A ver, David Portillo. Me suena, me suena. Ahora mismo sé, me suena, sabéis que hay suscriptores ya que, yo que sé, que están más activos, que preguntan cosas y tal, otros que a lo mejor se apuntan una vez solo. Y me suena, no sé, no sé de qué me suena, pero David Portillo me suena bastante. Vamos a comprobar. ¿Qué estaría pensando León y que se quedó en esa imagen? Sí, espérate que le debo una pata aquí a esto y lo metí para adentro. A ver, mira, tengo aquí un mensaje sin contestar. Bueno, venga, pues luego lo contestamos. A ver, León y me apunto a Ale Marino. Bueno, Ale Marino, mi gran amigo, es casi un coach porque, bueno, es un tío que controla de YouTube, controla de historias y yo siempre le pido consejo. Muy buena persona. José Antonio, su relativo, Wilson, Yayo Games. Yayo, un abrazo fuerte y tu canal. Muy bien, muy bien. José Luis Moreno, ¿será el de los muñecos ese del Rockefeller? Hostia, a lo mejor lo he hecho. Pudiera ser. Como sean de Rockefeller ese, vaya historia. Morachito, que muy bien con Morachito. Hombre, Rubio, te habrás quejado, que ahí con tu chica Elena le hemos saludado. Hombre, es que mira, es que mira el tío, dice, se me saltan las lágrimas, estoy agradecido. Hombre, es que el Rubio es muy buena gente. Y es que a mí me gusta rodearme de buena gente. Por eso estoy con el Juan Carlos. A ver, bueno. A ver, hombre, María Sánchez, una chavala. Pues muy bien, que se apunten las chicas. Queremos chicas. Pitu Efo, mi gran amigo también, buen consejero. John Beck, un abrazo. A ver, David Portillo, David Portillo. Mario, Adrián, ¿dónde está David Portillo? Roberto. Hombre, Rubén, Edgardo, este chaval siempre están aquí apoyándome. Un abrazo fuerte, Rubén. Fernando Asso, gran tipo. Luis García. Alberto Ramos, que ya se ganó una vez un sorteo, creo. Tuvo Diamante. Madre mía, Tony H. Luis Manuel, querido amigo. Hombre, David Portillo. A ver, muchas gracias. Buenas tardes, León. Y como siempre te digo, agradecido por tus vídeos. Tarde, encontré tu canal siempre todo expectante. Eres uno de los pocos que tiene un canal en español. Bueno, pues porque no sé chino. Si tú me supieras chino, también hay un canal en chino. Y nada, el tema del 4K, siempre superándote. Joder, tío. Muy bien, David Portillo. David, tío, en serio, pues mira, es un honor para mí, para lo mejor en 4K. Y bueno, para mi mujer, para mi amigo Marcarlo y Paraguay Albert, darte el reproductor. Te lo enviaremos, no te preocupes. Antes del 1 de enero te lo enviaré, seguro. O sea que, no, hombre, tienes que pasar dirección y teléfono al email, a lo mejor en 4K.gmail.com Y te lo enviaremos ahí por transporte urgente. Espero que no enviártelo por el mismo transporte que me han enviado a mí y que se pierda el OLED por ahí. Pero bueno, venga, no, hombre, pues bueno, bien, bien, bien. David Portillo, aquí lo tenemos. Y nada, qué decir, que vas a hacer este fin de semana, ya te toca irte luego para tu tierra. No, nos quedaremos este fin de semana por aquí, dando una vueltecita. Y visitando la familia, las amistades y disfrutando de tu compañía, por supuesto, nuestra compañía. Ojalá no nos quedara tiempo para hacer una review tuyo completa del CIDO. Además, contamos con un experto. Pero hemos pasado calor, yo creo que no vamos a ir a una terracita a tomarnos un helado. Y luego a dar una vuelta con el Focus ahí a disfrutar de las curvitas. Bueno, chicos, pues de verdad, desde lo mejor en 4K, muchísimas gracias. Os prometo, bueno, a ver, que me centre. Tenemos que hacer vídeo de comparativa con el Dune. Tenemos que comparar también, si podemos, el Sony, el X800 que nos dejó Sony. Tengo también el CIDO, el unboxing y luego review. Y bueno, la mayor noticia de la semana, el nuevo LED D65 que nos viene acá al canal. Muy bien. No sabemos aún por qué la sustituiremos de las dos. Ya veremos a ver. O si también nos la quedaremos. Ya veremos a ver. Bueno, Juan Carlos, un fuerte, de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Y yo agradecerte, delante de mis 4.300 suscriptores, que siendo una pequeña empresa, una tienda pequeña, hayas confiado en mí y aparte de la relación que hemos tenido de que te haya comprado cosas, nos hemos hecho una amistad y, joder, yo estoy contentísimo. Es agradecer todo lo que haces por el pequeño comercio y encima, pues bueno, por la gente que empezamos. Por la tecnología. Bueno, que tú llevas muchísimos años, que tú eres más experto que yo. Bueno, chicos, desde lo mejor en 4K, buenas tardes y suscribiros, ¿vale? Hasta pronto. Hasta pronto.